Buenas gente, en esta ocasión bienvenidos a un gameplay de Apex Legends Mobile El juego está como con una especie de beta Y nada, me lo bajé ahí al Nox Que creo que es el único regulador que ahora mismo te dejo jugar Fue todo un quilombo configurado y todo, quedó más o menos gente Y vamos a jugar no una partida del modo Battle Royale Sino una rápida para hacer un primer contacto con el juego Que es el modo Yo ni siquiera sabía que había estos modos en Apex Legends Está muy interesante, es un 6 vs 6 a 30 muertes A nivel 10 hay otro que es de 3 equipos de 6 3 equipos de 6, no sé si son a 30 muertes, la verdad ni idea Pero está muy curioso gente, la verdad que está bastante, bastante bueno Me gustó Muy, muy interesante Desde que jugué el El Magic Awakening del Harry Potter Quedé ahí como Cautivado por los juegos móviles Eh, yo no pedí, será el mejor Me lo he trabajado Están muy buenos estos modos, la verdad que están muy interesantes Porque, claro, si tenés una mala racha de De, ¿cómo es? Jugando Te pones a hacer esto, no No tengo ni idea de cual sería el mejor Pero vamos a probar este Y vamos a probar Este rifle Ok, por probar algo No tengo ni idea como se usan Cuáles son las mejores armas de eso Se va a ver un poco feo Pero es porque el emulador no lo Toma muy bien Pero ya lo vamos ahí Arreglando Atenay perro bastante bien Me han derribado Se ha lanzado un pack de supervivencia Recargando Me han derribado Me han derribado Necesito un médico Recargando 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 No estoy llevando ni un hack ni nada Eso porque se dan cuenta Que la mira se mueve sola Sino que es El auto apuntado que trae La versión móvil Y para el sniper va muy bien Ya cuando estás jugando En la lucha De cerca No sirve mucho Y el problema Que tiene el emulador Es esto Cuando tiene que dar vueltas Muy bruscas Ahí como que por ahí Se queda trabado Y eso Le voy a mostrar un poco Un arma más Al choque Como funciona Esto no pinta bien Buen colega Me han derribado Este es uno de los De los De los De los héroes que más me gusta Porque cuando está apuntando Tiene un escudito extra Y el ulti que tiene Está Me gusta esta Y la que es Médico Está bastante bueno Por cierto Descubrí un juego Gente De Bueno Ya lo había visto Pero nunca lo había jugado Y está traducido En español Latino Y todo Y está Está empezando Traerlo Ahora el canal Me suelta el moño O me hago un mini Directo Jugándolo Porque ya estoy Subiendo Videos Así que Ahora a ver Había uno Con la base Ahí está Recargando Me han derribado Necesito un médico Recargando Me han derribado Recargando escudos Recargando Recargando Me han derribado Me han derribado Tira lo por allá Brutal Recargando Entonces Me he Me cazaron por estar huyendo del pozo. Ya ganamos, ¿no? Uh, casi perdimos. Vamos a definirlo con el sniper si nos dejan. Uh, la definimos con la batería. Y bueno, tiene varios mapas este modo, gente. Yo he visto este mapa, he visto otro más y uno más del contacto. Supongo que para el modo de tres ejércitos, bueno, tres equipos, Debe ser lo mismo también. Probablemente debe ser así. Y yo la verdad que no sé cuáles son las mejores armas y eso, como no he jugado mucho Apex. O sea, he jugado pero hace un montón de tiempo y no me acuerdo absolutamente nada. Y otro día un amigo me dijo, hey, mira está el Apex móvil ahí. Y bueno y así me lo lo bajé, lo configuré, lo estuve probando y sí, está bueno. Así que ya vamos a ir trayendo algún gameplay de esto, gente. También me compré un héroe en el modo de legend que me gusta bastante, el Hanzo. Así que voy a traer alguna contrapartida con Hanzo. Vamos a ver. Y nada, gente, vamos a seguir así probando el juego como siempre. Nos estamos viendo en el próximo directo gameplay. Salute. 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 Salute.